El Perú es como un país de tercer mundo, pero con necesidades parecidas a todos, de cultura, música, películas, software, todo eso. Entonces pienso que el ser humano en general siempre está buscando que satisfacés sus necesidades. Definitivamente en un país limitado, excluido y todo eso, entonces de alguna manera tienes que explotar. Sobre todo cuando uno sí siente que está fuera de las oportunidades, fuera de los planes globales de desarrollo. Entonces ese es el momento en donde las cosas explotan y el Perú pasó eso. Llegó al punto donde ya no se podía más vivir en la formalidad porque era demasiado injusto. El Perú es un país más culto gracias a todo este mundo de la informalidad. Tenemos acceso a todas las películas que queremos, a todos los ojos que podemos pagar. Y lo más importante y creo que es lo que deberían tomar como ejemplo es que no es el vendedor el que pone el precio. En el Perú, y gracias a la informalidad, es el consumidor el que ha puesto el precio. ¿Por qué? Porque nosotros pagamos lo que realmente podemos pagar. Yo llegué acá a Galeías Brasil en el 2002, nosotros en agosto por un chico que también tenía una tienda de rock en castellano que vendía discos, sobre todo algunos que no habían sido editados en CD, pasados de on play y algunos grupos de rock argentino antiguos como la KGB o Miguel Mateo. Dijos que no se encontraban en Miguel Mateo. Dijos que los que los que habitaban VI. Usualmente lo que más me dedico es a conciertos, rarezas de distintos grupos como este, Ocha Lígarcía, Virus, después de grupos antiguos. Dijo que no se ha editado en CD, como Fricción. Bueno, otros grupos como por ejemplo Los Abuelos de Nada, conciertos, demos, rarezas, ensayos Todas esas cosas que no han sido editadas en sí ni son oficiales Tengo a mi hermano que está allá, que consigue, que tiene contactos, amigos Que trabajan con los músicos o gente que ha coleccionado también intercambios Rarezas, cosas que no están por ahí dando vueltas Uno de los músicos que vino fue en el 2006, perdón, 2006 con la gira que vino Gustavo Cerati y Richard Coleman Que era el integrante del grupo Fricción, que ahora tiene una banda que se llama Los Siete Delfines Que vino, vio los discos, le gustó y justamente me dijo que era importante Que como no llegaba su música acá mediante personas como yo que podían difundir su música O sea, de su grupo Los Siete Delfines que no es muy comercial, es más una banda de culto en Argentina Sí, hubo un concierto, un festival que se llamaba El Quilmes Rock en Argentina en el 2003 Y yo como un amigo pudimos tener ese video y justo lo vio él y me dijo que no lo tenía Bueno, se lo regalé porque es su música, obvio, ¿no? Estaba sorprendido, le gustó y se lo llevó, ¿no? Se lo regalé por su música Yo estoy acá ya casi ocho años, desde octubre, no viene el 2000 Y lo que regularmente vendo, bueno, son cosas que, música que no es tan común Los jazz como Mal Davis o Fusion, Franz Zappa, cosas así O videos y sedes de rarezas de grupos que normalmente no se encuentran Como por ejemplo allá puedes ver esos DVDs de Queen Todos son bootlegs, es los de arriba O sea, no son videos oficiales, son pura rareza O videos de clases de instrucción, de guitarra, de batería Normalmente vendo cosas que a mí me gustan O sea, no puedo vender cosas que no me gustan No puedo vender cosas de lo que no puedo hablar bien Y a veces, este, el, puro video pirata Pirata, vas a decir bootlegs Son conciertos inéditos Que no son oficiales, bueno, por... Bueno, mi nombre es Jorge Luján Soy el dueño acá de Enigma Discos Estoy acá desde el año 89 Fue la primera tienda que inauguró esta galería En cuanto a lo musical Y bueno, lo que vendo actualmente en especialidad es el rock latinoamericano Y bueno, las tiendas comunes Las que están fuera de galería Por lo general trabajan con el material común Con lo que te pasan por televisión Con lo que suena en las radios Y no se calientan por buscar nada fuera de eso Porque están suspeitados a lo que las distribuidoras de acá traen No abren sus espacios Con lo que pasa con galería es distinto Porque la gente busca material, mientras más raro, mejor Y siempre y cuando sea de calidad Y es el único lugar acá en Lima donde puedes realmente conseguir buena música Donde vienen coleccionistas Viene gente que conoce de música Y de todos los estilos de rock De todas las variantes Aparte de los coleccionistas, ¿quiénes son tus clientes? Y fuera de los coleccionistas Gente que está interesada en conocer música que no sea comercial Gente que está interesada en saber más de lo que ocurre en Latinoamérica Sí, bastante Bastantes grupos han venido acá Porque acá pues los grupos trabajan por su cuenta No hay un sello que los difunda Entonces ellos sacan sus discos Y ellos mismos son los que se encargan de vender Aunque ahora ya aparecieron algunas distribuidoras Pero básicamente en un comienzo eran ellos mismos los que movían sus cosas ¿Y cuál ha sido la reacción de los grupos que han venido y han visto su material acá? Bueno, más que nada la reacción de gente de grupos antiguos Que de pronto me acuerdo el finado que tocaba en La Agonia Tocaba en We World Together Que un día pasando por acá vio un disco que tenía yo de La Agonia Editado en Inglaterra Y el tipo se quedó loco No se imaginó nunca, ni sabía que su disco estaba ahí Y fue corriendo a la casa y regresó a comprarlo Y en ese momento era caro, ¿no? Y bueno, y así gente Gente de grupos antiguos por ejemplo Viene ver sus cosas acá y se emocionan bastante Los de ahora no tanto porque ellos saben que sus cosas tienen que estar acá De pronto vienen a veces con amigos Mira, mira mi disco, qué sé yo Pero más que nada pasa esto con la gente de atrás, de más atrás Bueno, yo tengo en Galerías Brasil casi cinco años Pero en un principio empecé vendiendo solamente música Y luego ya fui, cambié un poco a lo que son los videos para adultos Y ese tipo de cosas, ¿no? Fetichismo, bondage Ese tipo de material, ¿no? Que era lo que me gustaba a mí, ¿no? Que ellos, digamos que en un principio Quería ver qué tanta aceptación podía tener eso aquí Y ya, una vez que ya vi eso Ya comencé a meter un poco de ese tipo de material, ¿no? Fetichismo de pies Sadomasoquismo Ese tipo de cosas Que realmente no es para un público masivo, digamos Sino es para cierto público especial, ¿no? Que gusta de ese tipo de producciones, ¿no? En una parte de acá en Lima vas a encontrar videos de cosquillas, ¿no? O sea, nadie sabe Y mucha gente ni siquiera comprende que puede ser un... Que existe ese fetiche, digamos De hacerle cosquillas a una chica Y que se pueda excitar con eso Nadie... Muy poca gente comprendería eso, ¿no? Pero hay, ¿no? Hay de todo Generalmente todos tenemos Algunas... Algunas, digamos, fantasía sexual reprimida O un fetiche O sea, todos tenemos algún fetiche Y, o sea, lo ideal sería Que la gente no tuviera por qué avergonzarse de eso, ¿no? Y mostrarse realmente como es, ¿no? Con todos sus fetiches Con todos sus gustos sexuales Y vivir libre Mente, plenamente Sexo, ¿no? Claro, sin dañar a otra persona No siempre consensual, ¿no? De manera consensual Ajá Yo creo que eso... Eso sería lo ideal, ¿no? Bien, mi nombre es Renato Maya Tengo 35 años Soy natural de acá, de Lima, de Perú Bueno, lo del nombre, Cochebómez Tiene hace muchos años Tiene algo que ver con... Con mi cuerpo Con mi musculatura Y nada Tengo mucho tiempo metido en esto Y acá en la Galería Brasil Trabajando tengo casi 15 años Bueno, la diferencia es que Las personas que vengan a comprar acá Bueno, van a encontrar en sí Conocimiento Y bueno, yo me especializo en este género, ¿no? No vendo todo tipo de música Ni nada de eso Yo hago lo que me gusta Y estoy en lo que me gusta Y por lo tanto Como consecuencia es Que van a poder encontrar algo Preciso Lo que quieren, ¿no? Bien, han venido algunos artistas puertorriqueños Ha venido últimamente Vino Tres Coronas Y... Hasta Tiro de Gracia también Saturno y Tapia Rabia y Axon Que son chilenos Eh... Tres Coronas Que de Colombia Aparte ha venido otra gente No recuerdo Vino OVNI Que son de California Sí, ellos Se quedan impresionados De ver su material acá Y... Fuera de disgustarse Que era mi temor, ¿no? De repente van a decir algo Porque los estoy copiando Me regalaron su disco Para que los... Me regalaron el disco Para que los siga copiando En el caso de Tres Coronas Y el caso de Saturno también Que me dice Bueno Difúndelo Me dicen Porque Ellos saben que En esta parte del mundo Las cosas no son como De repente en Europa O en Estados Unidos, ¿no? Donde la facilidad De adquirir un disco original Es mucho mayor, ¿no? Hablar de un disco original En el Perú Pues es hablar de 60 soles Es hablar de la... Quinceava parte El 15% del sueldo mensual Creo que en Europa O en Estados Unidos No pasa eso, ¿no? Es mucho más barato De adquirir un disco A decir verdad, no O sea Alguna vez me quitaron La mercadería Pero Nunca salió mi nombre Ni nada, ¿no? Que ven nada Pero sí La piratería tiene algunos O sea Hay leyes que se Estipulan Que no se debe Este... Copiar o comercializar material Eso ocurre creo En todo el mundo, ¿no? Pero La necesidad De la gente De culturizarse De conseguir algo A un precio más Módico, ¿no? Este... Hace que igual Existe esto, ¿no? Bueno Realmente Tengo muy buena relación Casi con todos No puedo decir Que con todos Pero Con la mayoría Tengo muy buenas relaciones Debido a que Yo comencé Vendiendo este género Y promoviéndolo Desde el año 96 En esos años Pues no había grupos De hip hop en el Perú Muchos de los que hoy Tienen un grupo Me compraban a mí La música No cantaban ni nada Luego han cantado ¿No? Y es por eso Que tengo muy buena relación Bueno Tengo Junto a Tito Y a Camilo Unos amigos míos Trabajo en la página Rapealo Rapealo.com Que es el portal web De hip hop Más conocido Del Perú Y También Realizo conciertos Organizo conciertos De grupos nacionales Con grupos extranjeros También Y he estado Participando En la organización De la batalla De los gallos ¿No? Que es la Que realiza Red Bull En todos los países hispanos Quiero invitarlos Para que vean Que es lo que hago En la tienda La página Cómo vivo yo Diariamente Y cómo vivo De esto ¿No? Cómo vivo En esto ¿No? Cómo he hecho Parte de mi vida De esta Cultura ¿No? ¿Y Vengo chumba? ¿Cómo la veo Esta noche? Buena, buena Hay bastante Bastante expectativa Veo bastante gente A pesar de que es día jueves HIPPO masivo 2008 Perú ¿Maestro de ceremonia Primera vez? Ya no Vengo Hace ya 6, 7 eventos Cubriendo como maestro de ceremonia Como MC Como también promotor de eventos Tratar de hacer Que el hip hop Crezca en el Perú La importancia Galerías Brasil Pues Es el centro Donde cada persona Que le guste el hip hop Puede obtener su disco Mejor dicho Es la casa El hip hop De Perú Si, acá nosotros Estamos organizando Con toda la comitiva Que trabaja conmigo En el estudio Este Hemos puesto En marcha El plan Que se llama Hip hop masivo ¿Cómo rentabiliza usted Los gastos? Bueno En verdad Sale todo En nuestro bolsillo Oh Galerías Brasil Es muy importante Ahí donde Coche Bomba Tu puta madre Ahí donde la gente Deja su disco Graba su maqueta Y va y lo deja ahí Donde el Coche Bomba Y Él se encarga De hacer el marketing Como se dice Y nos ayuda un montón De verdad ¿Cuántos guerreros que siguen luchando? Por un país de igualdad Abajo el gobierno Imperialista Hijo de puta Que te maneja Callao carter Un grito de esperanza Díselo Sánchez Díselo Arriba 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 Perderos Perderos Plebeños Nunca van a parar Reyes Abusiva No los van a cañar Un grito de esperanza La mano al aire Los chulos Cuatro 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 Semi deportados Famos lo que yo quiero Nadie me obliga a hacerlo por dinero Soy un escondido, no africero Cuando la situación fue mal Ahí me vieron Si no hacen nada para el pulseo Cochabomba es una gran persona, amigo nuestro, nos apoyó desde un principio y bueno, ahí estamos, siempre le está apoyando todos los eventos y todo eso. Ha sido desde el principio de que se inició la escena un punto muy importante porque ahí fue donde mucha gente se conectó, mucha gente se conoció, desde ahí se distribuyeron los discos, los demos, el trabajo de todos los raperos, ¿no? Tú sabes que yo al hip-hop recompongo un monumento, aquí mi causa me pone luz, déjame oscura que yo cargo mi cruz, me encontré con el demonio pero yo buscaba a Jesús, tú sabes que me pone la luz, yo no quiero nada, déjame en mi oscuridad, tú sabes que cuando improviso yo te hablo de la... Con dificultades, pero... Diego, ¿a qué hora empezó todo? 6 de la tarde. ¿Y por qué se acabó tan rápido? La principalidad, como siempre, dice que el hip-hop repuntó yo. Ok. Es mi grupo, bro, que está presentando el disco Rapper School. Mucha gente, bro. Es Moscautra. No esperábamos tanto apoyo, bro. Vamos a hacer otro evento para toda esa batería. Lo que les hace posible es lo siguiente, no hay locales para hacer eventos. ¿Por qué? No tenemos locales. El local de hoy lo han quedado a su lado. Lamentablemente afuera está la policía, el concierto ha sido suspendido. No. Es lamentable. Es lamentable. Salgan con tranquilidad porque hay policías un montón afuera. ¡Sí! Van a pedir un momento. ¿Qué pasa? Escuchen. Según la municipalidad, el hip-hop no es cultura. Pero, pero, pero que... Yo creo que nosotros podemos demostrarles que es todo lo contrario a ellos. Eso no es simplemente música, sino que es un estilo de vivienda. Vamos a taparle la boca a la musicalidad. Afuera hay más de 800 personas. ¡No está! Me hablan. ¡Ya! Me voy a dejar como un último tema del Robert & Just continú Okants 4. Me voy a pedirles por favor, salgan tranquilos con las manos de derecha. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! Bueno, acá hacen de todo, ¿no? Desde gigantografías, imprenta, video. De paso que me parece que es el único lugar en todo Lima que hacen ediciones, conversiones. Más que nada por el módico precio, ¿no? Supongo que la gente viene acá por eso. Este, como verás, también hay restaurantes. Este, ¿qué más? Se vende software, recarga de tintas, hay de todo, ¿no? Yo edito videos, bueno, ya después incursioné en más cosas, ¿no? Edito videos, hago diseños para algunas imprentas, hacemos desde boletas, volantes, hacemos también gigantografías. Yo me cargo del área de diseño y ya, este, tercerizamos. Bueno, uno cuando estudia comunicación, supongo, y en el área de producción, todo el mundo piensa estar en cine y TV, ¿no? La verdad es que yo he trabajado, no mucho tiempo, pero sí he trabajado en productora. Y el problema es el mismo, ¿no? Es la remuneración. Acá todo esto es mío, ¿no? Tampoco trabajo para alguien más. Este, y nada, pues mis ingresos suben en casi 100%, más, incluso más. O sea, mis ingresos por 10, de lo que percibo ahora, de lo que percibí antes. Entonces, cosa que te permite, pues, crecer, tener equipos ya propios, poder, este, incursionar. Quizá no, este, tocar tecnología de última generación, que sí se hace, pues, en canales, ¿no? Que trabajas ya con cámaras profesionales, con equipos de verdad, por decirlo de alguna manera. Pero, claro, tiene sus pros y sus contras, ¿no? Si uno quiere hacer cine ahora, también lo puede hacer, y también puede hacer cine independiente si quiere. Pero, como en el Perú, todo es con tu plata. Entonces, si tú no tienes plata para hacer nada, ya fuiste, pues, estás en la nada, estás en el aire. Más que nada, por eso, yo vine acá. No hay muchos, en realidad, no he conocido a otro sanmarquino que esté por acá. La mayoría trabaja, pues, trata de trabajar para el Estado y en productoras, ¿no? O canales de televisión. Claro, tampoco somos muchos, pero, claro, no he visto a nadie que se arriesgue a venir a la mala y, bueno, a abrir de cero, ¿no? Y crecer. Mal que bien, estamos creciendo, ¿no? Tampoco soy yo sola, no tengo el apoyo de otras personas de mi familia, cosa que me ha ayudado bastante a poder manejarlo. Lo que pasa es que sin la piratería ya no tendríamos acceso a nada, ¿no? Yo he usado software piratas toda mi vida, es culpable. Este, también... Oye, donde he trabajado, todo el mundo tiene software piratas. Nadie tiene un software original, ¿no? Este... De paso porque son muy caros, ¿no? ¿Qué te digo? Programas para editar. El live está un platal y acá lo consigues, pues, por 3 soles el disco, ¿no? Y 5 o 6 en DVD. Este... Claro, lo que pasa es que se sataniza mucho por el hecho de que, bueno, tú sabes que los piratas no invierten nada, solamente copian discos, no pagan impuestos. Pero, este... ¿Qué te digo? No sería accesible si cada disco que yo compre, en cada programa que uso, tenga que pagar, ¿qué te digo? 30 o 40 dólares por programa, ¿no? O sea, ni siquiera... En cambio, me compro un disco de 3 soles y me vienen 15 programas en uno. Entonces, es cosa que se puede trabajar. Además, los discos se deterioran, hay que cambiarlos cada cierto tiempo. Entonces, no hay forma. Es igual con software y con videos, ¿no? Con películas, también. Claro que yo no hago piratería. O sea, no... ¿Qué te digo? No hago copias de software ni piratería en video, pero sí las compro, ¿no? Sí las consumo. Creo que eso es lo interesante de la informalidad, ¿no? Que es como... Ha sido como una especie de virus que ha ido invadiendo un poco, ¿no? Empezó con la música, después vinieron los software, las películas, y ahora simplemente creo que... Cada cosa que existe en el mundo, como una acción humana, se ha encontrado como un reflejo de informalidad en... Bueno, por lo menos acá en el Perú, ¿no? Basta decir que el cineasta, que al mismo tiempo es comunicador, siempre se preocupa, es decir, cómo liegar a la gente con lo que haces, ¿no? Es decir, y que eso con la tecnología anterior era la gran debilidad, ¿no? Es decir, y que eso recién mejora con el cambio digital, con la digitalización del cine. Y los primeros que aprovecharon esos eran los... Bien, ¿no? Eran los piratas. Porque no tenían que esperar que vayan cambiando las leyes, el marco legal de lo audiovisual, que se adapte a esa tecnología. Y solamente da, entonces, una idea de lo que va a ser la nueva etapa. Y ahí iría hasta más lejos y diría que no termina. El cambio con lo que están haciendo los piratas ahora. Como descripción de la distribución, exhibición de cine y de lo audiovisual en el Perú de antes, un diagnóstico es que prácticamente 13 empresas grandes y dependientes del exterior han manejado en esa etapa todo lo que se puede o se debe ver en lo que es el cine y lo audiovisual en el Perú. Hay 13 empresas grandes que son United International Pictures, Warner Fox y Andes Films como tres distribuidoras grandes de las transnacionales norteamericanas que manejan el 95% del mercado de distribución y exhibición cinematográfica en el Perú. Solamente queda, dejan ahí un 5% para otras opciones. No se venden 95% de 13 millones de entradas vendidas al año para ver películas norteamericanas. El 3% para peruanas, el 1% para el resto de América Latina y el 1% para Europa y el resto del mundo. Eso es expresión de alguna manera de una distribución y exhibición que equivale a dominación cultural, a centralismo, a exclusión, etc. A esos tres distribuidores agregamos cuatro empresas que manejan multicines. Ellos se reparten en los 37 multicines que quedaron en el Perú. Para regresar a la descripción de esa situación de control de lo audiovisual, agregaría las seis o siete emisoras de televisión con señal abierta que cubren más o menos todo el país. Seis de esos canales están en manos de empresas privadas y uno en manos del gobierno de turno. Es una televisión estatal que depende prácticamente del gobierno de turno. Entonces ahí se completan esas 13 empresas. La televisión más o menos funciona igual que la oferta cinematográfica. Un país como el Perú no debería tener seis emisoras de televisión. Es un país pobre con recursos limitados y todos viven de la misma torta que es la publicidad. Entonces van llenando el horario con 20 minutos, 15 minutos de publicidad. Todos se pelean por el rating y como esa torta de los ingresos anuales se tiene que repartir entre seis, entonces no alcanza al final ni para producir calidad ni para comprar calidad. Entonces eso en resumen da un panorama cinematográfico, audiovisual pobre. Cuando hay un vacío, cuando la oferta anterior no logró cubrir las necesidades del mercado, crearon un vacío y ahí explotó la piratería y tuvo un éxito impresionante en pocos años. Hoy vemos que a precios de dos soles 50, tres, tres 50, que es a veces menos que un dólar, en el último rincón del Perú se puede comprar toda la oferta cinematográfica acumulada de 10, 20 años, que es otro aspecto de lo digital. No solamente sirve para copiar la producción del último año, sino tiene un efecto así como de recuperación de 20, 30 años de producción. Ahora, con lo digital, todos estos jugadores, o digamos, agentes de partes del negocio de cine y de la audiovisual, por lógica y obligación, tienen que entrar en crisis. Es decir, tienen que redefinir sus roles, sus modelos de negocio, todo cambia. parte de la labor social y parte del programa que tenemos en convenio con la parroquia San José Obrero es dictar clases semanales a niños que siguen el programa de apoyo escolar en la parroquia que se dictan gratuitamente. Son un promedio de 40 niños que semanalmente estudian computación sin pagar un céntimo de dinero. tenemos gente que ha abierto negocios inclusive lo que son locutorios, cabinas de internet y dentro de las cabinas de internet ellos se encargan ya de darle el mismo mantenimiento a las máquinas por eso que han seguido cursos de ensamblaje, de programación, de instalación de sistemas operativos. Compran sus máquinas en Quilzo en cualquier distribuidor llaman a otra persona un técnico y les instalan los programas pirateados y el costo se les sale mucho más cómodo también. Esa es otra de las ventajas quizás una ventaja desleal de la piratería poder el alumno ahorrarse o la persona ahorrarse dinero y poder tener un sistema que le va a funcionar tan igual como un original. La piratería en realidad no es mala. Es una forma de esa gente que no tienen otros recursos como para seguir sobreviviendo y optan por esa meta de sobrevivir por medio de esos medios. y más el mundo tampoco está preparado para aceptar a la gente que vive en la informalidad como algo respetable y leal. La gente simplemente lo ve lo hace lo vive todos los días. yo creo que no hay la casa de un peruano donde no hay un CD pirata o un CD pirata que nadie diga que no pero son cultura solo que no lo vemos como eso entonces para mí es increíble pero es la realidad yo creo que tiene que ver una persona como tú alguien que no vive aquí pero que está en contacto directo siempre con la realidad entonces yo creo que solamente así alguien es capaz de verlo de verlo como algo conforme como algo real siempre me da la inseguridad cuando ya está ahí está fíjate cómo está si lo tengo ya con la misma con la misma No tengo la mente, oh, pero dice que me falta demasiado Para que la vida no me siga Juegos, ¿qué es? Juegos, ¿ya? Son juegos de PC ¿Vamos a Vegas, no? Sí, se llama así La tecnología Los famosos juegos de PC Y todos son juegos de PC Todos en DVD Todos en DVD La gente no es consciente todavía de que vive en la informalidad Se habla de una cultura chicha, pero está más relacionada a todo lo informal Pero relacionada más a los ambulantes que están en la calle Que no necesariamente son de repente los reflejos, la cara visible de la informalidad Pero claro, ahora tú vas el hueco Es una estructura, es un edificio también en polos azules Y viven también en la informalidad Entonces, un poco que siempre se miró así en la informalidad Cultura chicha, cultura de inmigrante No hay gremios de la informalidad No hay gremios de piratería Entonces, no están organizados Entonces, todavía no es claro Y tampoco son gente Que le guste estar frente a cámara Tú mismo te has dado cuenta que es muy complicado Conseguir gente con la que uno pueda Conversar, ¿no? Porque siempre Tienen un temor dentro, ¿no? Entonces, no le gusta que los graben No le gusta que la gente se acerque para saber Solamente quieren establecer con la gente en general Relaciones comerciales, ¿no? De compra y venta y nada más Tú vas a polos azules Y sabes que todo el sótano está lleno de piratas Y ellos tienen seguridad Y policías y todo eso Pero nadie hace nada Si no fuera por la piratería Los mojaras y la zarita Y los mojaras y la zarita No fueran tan conocidos en provincia, por ejemplo En el interior del Perú La disquera Que nosotros teníamos Y las disqueras en general Que habían hasta esa época Tenía el mercado de distribución muy limitado Sobre todo en Lima Y algunos puntos, como ya dije Entonces era difícil Que tú podrías Que puedas ir, por ejemplo Hacer promoción Arequipa, Cusco Ciudades grandes Aparte de las de Lima Porque no conocían la música Entonces tú tenías que ir Con tu material Pagarte tu pasaje Pagar el pasaje Y hacer toda tu chama de promoción en las radios Y regalar tus discos Que además se los tienes que comprar todavía tú Porque la otra es piratearte Tú mismo Y distribuir un montón de discos Y para que la gente escuche Lo pongan en las radios Y la gente pida Y recién crear un mercado De escucha de tu música Pero las disqueras No pueden hacer esa chamba Uno porque no tienen plata Y otras porque de repente No les interesa mucho De repente tu producto En venderlo Masivamente A veces te firman simplemente Porque les gustaste Y porque por ahí pueden vender algo en Lima Que es el mercado que ellos Que ellos manejan Entonces para mí Ha sido una sorpresa grande Ir por ejemplo A mercados Del interior Y chequear En los sitios En los sitios En los sitios que venden discos Informales también Tus discos piratas Tus casas piratas Y la gente conoce además Y los conciertos Con bastante gente ¿Por qué? Porque la gente ha escuchado Y ha comprado ahí en ese mercado Entonces Yo pienso que La piratería Tiene una red tan grande Que podría Que si se uniría A la A la industria formal O si se podría formalizar De alguna manera Podríamos nosotros Los músicos Los artistas Tener muchísimo más llegada Y tener muchos más beneficios No solo económicos ¿No? Sino De abrir muchos más mercados En lugares donde no llegan los discos ¿No? Lamentablemente En provincias Pues no hay muchas discotecas Generalmente Todo se Se vende En el nivel de mercados Y encuentras ahí los materiales ¿No? Y eso Para mí Es una cosa Positiva ¿No? Que hay llegado A donde las Las disqueras formales No han llegado ¿No? Eso Ha sido una gran sorpresa Vivimos un consumismo Pero De acuerdo a la realidad ¿No? O sea La gente puede comprar La gente puede tener Los institutos Pueden enseñar Cosas a la gente Y la gente puede aprender Cosas Que están relacionadas Con la informalidad Yo lo llamaría Como una especie Consumismo Pero A la peruana Básicamente Aquí en En Gamor Pues enseñan Tres especialidades En concreto Una es Electrónica La otra es Electricidad Y refrigeración Y la que sigue Es mecánica Automotriz Mejor dicho Este curso Está dentro De la especialidad De electrónica En lo que es Telefonía celular Pues dura Tres meses En ese tiempo Pues les enseñan A reparar Los celulares Hacer una programación Activar Desbloquear Algo que se ve Mucho en la actualidad El que menos usa Un celular Todos tenemos Celular a la mano Entonces aquí Los alumnos Hombres y mujeres Pues tienen La oportunidad De aprender Algo técnico Y de repente Desenvolverse De manera práctica En el mundo Hacer su propia empresa Son Llegan a ser Incluso microempresarios Tú estás estudiando La reparación De celulares ¿Por qué? Es bueno Para complementar Mi negocio Para complementar Tengo contacto Con los celulares De carcambios De carcasas Fundas Yo que sea Adornos Entonces ya También tengo contacto Con los celulares ¿Dónde? ¿En qué parte? Bueno Acá en Puente Fiedra Ya Sí, aquí en En Lima Sí Y eso es Creo que Eso es más Dar un poco más de tiempo Lo que Hicieron Que el Taseo Se diera un poco más de tiempo No las tres meses Es un poco muy corto Hace poco empezaron El boom de los celulares Y las tarifas Reducidas Para la gente Entonces Ahora Al costado de cada teléfono Público del Perú Tú ves una persona Que tiene un chaleco Color Amarillo Fosforescente Y tiene Dos Tres celulares En cada bolsillo De todas las compañías De teléfono ¿No? Y este Y claro Y con una tarifa Que es la mitad De lo que cobraba La cabina telefónica O sea La cabina que cobraba Un sol Por un minuto No Por menos Por 50 segundos Y ellos te cobran 50 céntimos Por un minuto Entonces Es increíble Pero imagínate O Ciptel Que es la empresa Reguladora de comunicaciones Tenía como 4 o 5 años Intentando que La telefónica Reduzca su tarifa Y jamás Lo pudieron lograr Digamos De una manera ilegal Tuvieron que venir Las Estos Estas personas Informalmente Haciendo llamadas En todo el Perú Así Digamos Como una plaga Y solamente Ellos lograron Con esta informalidad Que la telefónica Reduzca sus tarifas Ahora puedes llamar Por 30 o 40 céntimos Puedes usar Las cabinas de teléfono O sea Casi una tarifa Tratando de competir Con los informales Entonces Eso es Un poco La onda de la informalidad O sea Si te das cuenta La empresa misma Que regula las comunicaciones No puede No puede Con 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 el monstruo La telefónica Pero 50 mil personas Trabajando en la informalidad Si pudieron Hace como 5 años Yo me acuerdo Que todas las pastas dentales Costaban por lo menos Entre 3 y 5 soles Una barbaridad de precios Apareció una pasta dental Así Esas hechas Casi caseras Que Primero se llamaba dental Después dento Que cuesta 2 soles Más de Casi Más del 50% Ahora Todas las pastas Están les cuestan 2 soles Entonces Ellos ponen el precio Entonces Yo pienso que Y esas cosas Han pasado Exactamente Con las gaseosas Y con casi todo Lo que pasa en el Perú Entonces El plan es ese O sea Yo creo que La informalidad Lo que hace es Regular la formalidad De una manera u otra Ellos ponen Establecen la tarifa Y la parte formal Tiene que adecuarse A la tarifa Porque si no La gente va a consumir Informalidad Imparto los cursos Básicos de computación Desde Windows Prácticamente Windows Toda la parte ofimática Windows, Word, Excel PowerPoint, Access Y enseñamos un poco El ensamblaje Dentro del curso Porque el curso Dura un año Sí Realmente Eso es una realidad O sea En nuestro país Y bueno Muchos países En vida de desarrollo Podríamos decir México Argentina Se dan mucho De este caso Argentina es uno De los casos De mayor cantidad De software pirata Además de Perú Perú Ahora último Digamos Se ha hecho un boom Desde el software mismo Del programa Hasta Programas educativos Piratas Es más Hay ingenieros De sistemas O ingenieros De diferentes áreas Que generan Sus propios CDs Sus propios cursos Y los venden Así en El mismo Wilson No patentan Su programa No patentan Sus proyectos A veces Corren el riesgo Que lo venden En Wilson Y lo mismo de Wilson Lo piratean Y lo comienzan A distribuir Sin autorización Del autor Entonces ya se da Ese tipo de cosas Lamentablemente Bueno Por la situación Económica La situación Económica No permite Un manejo Digamos De un software Caro Entonces Un manejo De un software Económico A lo mejor La mayor parte De la gente Busca algo Muy económico Luego de que Los chicos Ya llevan El curso De electrónica Básica Que dura Seis meses Pues pasan A este siguiente Curso Aquí En las especialidades Que tenemos Pues No se llevan De manera Como no es un instituto O una universidad Pero no se llevan En ciclos Los cursos Si no se llevan Por cursos De seis meses De tres meses En el caso De este curso Es tres meses Ahí están viendo Los chicos Trabajando En lo que es La reparación De los circuitos Por ejemplo Aquí ya se ven Reparaciones De amplificadores De cajas acústicas Incluso de autorradios Hay un módulo Al frente Donde ellos trabajan Ya equipos De sonido Más grandes Ellos empiezan En electrónica Básica Con grabadoras Muy pequeñas Simples Transistores Luego acá Ya se pueden Ir especializando Los alumnos Cuando terminan De acá ¿Cuál es Su trabajo Generalmente? ¿En qué lugar? ¿En qué parte De Lima? ¿En qué rubro? Mayormente Se dedican Exclusivamente A la reparación En mi caso De equipos de sonido Todo relacionado De equipos de sonido Tanto Como De equipos de sonido Domésticos Los autorradios En forma general Y también De equipos Profesionales ¿Eso significa Que podemos Fácilmente Encontrar Alumnos suyos En paruro En lugares Donde Ellos mismos También hacen Su pequeña empresa Ya Ellos mismos Pueden hacer Su pequeña empresa Contarse De los profesor Alunos Para Relatarse más A ver Conocimientos Que el mismo Profesor De la institución Se le ha brindado O sea ¿Cómo llegaste acá? ¿Cómo supiste Que existía Este instituto? Bueno Yo hace años He estudiado acá También Una carrera técnica De reparación De artefactos Electrodomésticos Y ahí Me Bueno Pues Y consigo Un trabajo Estuve Trabajando Y fui objeto De un problema De la cual Me vi obligado A seguir Superándome Más Vine a A seguir Estudiando Esta carrera técnica Gracias a Dios Estoy aprendiendo De lo que Antes no sabía Tenía conocimiento Un poco Pero ahora Tengo que un poco Más Y como digo Espero Quiero seguir acá Y superarme Más ¿En qué Trabajas tú? No Yo ahorita estoy Entonces Ahorita que me Supongo De emisora A veces Hago taxi Pero estoy Profesionado Para Reparar Arquefactos Después Si aprendes No Claro Quiero dejarlo Quieres dejar el taxi Claro Con mi hermano Tengo hermano Que me metió El día Supérate más Y estudia más Y vamos a trabajar Los dos Para montar una Si El trabajador Tiene como si Una pequeña empresa Pero el trabajador Y a veces Ayuda a otras Empresas Hace servicios Y me dijo Aprende Y te voy a enseñar Algo más Y vamos a trabajar Los dos ¿Dónde tiene Esa empresa? El tiene acá Por Petit Tuars Es fotocompiadoras Fotocompiadoras Equipos Fans Repar otras Y tú piensas Que estudiando esto No Claro Estudiando esto O sea Como dijo Yo no sabía Nada de electrónica Ahora acá Estoy aprendiendo Y me dijo Lo básico Estudié lo básico Profesionándome Más Como el equipo De alta fidelidad Y seguir más adelante Seguir los demás Cursos que me tocan Televisor Todas esas cosas Sí conozco Amigos Prácticamente Como dice En tiempo Estuvieron patiendo A latas Y sacaron Este Tuvieron el empeño Debería Estudiar acá Y comenzaron A hacer su empresa Ahora Lo que ellos Se dedican a hacer Es Confesionar Si Comienza Parlante Equipos de sonidos Alta fidelidad Por su barrio Hacen así Todo lo que se llaman Esos parlantes grandes Y lo llevan a vender A Paruro Ellos son los que Abastecen a Paruro Los parlantes grandes Y dime Con respecto a Paruro Y los parlantes Que venden en Paruro Que lo hacen ellos mismos La marca La marca Al final Es una marca americana Que debería estar hecha En Estados Unidos Pero acá hay Esa capacidad De hacerla Imitarla Acá en Paruro ¿Tú qué piensas? ¿Qué piensas? ¿Que eso está bien? ¿Que eso está mal? ¿De qué es al final Una necesidad? Yo creo que Por ser marca reconocida A todo el mundo Le puede Como dicen Piratear Pero a veces A lo peruano A uno no le da bola Como dicen Yo pongo mi marca Un ejemplo Otro nombre Y es de alta filial Pero la gente No, más se da por el otro Por el nombre más conocido Pero al final Es el equipo Que se hace acá también Peruano es bueno La calidad en la lengua La calidad es Claro Y hasta a veces Parece que la superada Uno lo hace Con tanto empeño Que a veces Parece que fuera mejor Y en sí Parece que es mejor Bueno, muchas gracias 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 Gracias